Hola, hola. A ver, hoy os traigo una palabra que me la ha chivado mi amiga María. No sé si debería de decir su apellido. Bueno, cuando vea el vídeo me dirá, sí, sí, o me dirá, no, no. Para siguientes, a ver, la palabra es FOMO. ¿Qué os parece? Miedo a perderse algo. Es decir, tienen esa necesidad de estar constantemente mirando las redes sociales para estar controlando lo que hacen los otros. Esto se ha convertido en un problema psicológico, que de hecho ya hay terapias y del FOMO se sale. Les ayudan, les dan herramientas para que descubran de nuevo la vida offline. Toma, que toma, otra palabra. Offline. Fuera de línea o fuera de las redes sociales. Entonces, dos palabras que traemos hoy. FOMO, la necesidad de estar constantemente mirando el móvil para ver las redes sociales. Y... Offline. Es que se me olvidan las palabras en inglés. Es un poco de problema el que tengo yo con el inglés. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya servido y que os haya llamado la atención. A mí ya hay terapia. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y deditos arriba. Y nada. Chao, chao. De una campeona. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Se me olvida la palabra en inglés.